Con más información, queremos que nos ayuden a encontrar una cama UCI. Tenemos el siguiente aviso de servicio público para compartir con ustedes. Franz Alfredo Vargas Borbór, tiene 53 años, está hospitalizado en el complejo hospitalario Villa Mongrut y tiene una insuficiencia respiratoria aguda severa. Si usted tiene alguna información para poder ayudarlo, puede comunicarse por favor al teléfono 915-142-782. Su familia estará muy agradecida. Gracias por ver el video.